en este vídeo vamos a realizar un asiento contable de provisión de cobranza dudosa tenemos el siguiente enunciado que nos pide realizar la provisión de cobranza dudosa para las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año tenemos el siguiente cuadro en el cual se nos muestra la antigüedad de las cuentas por cobrar y sus montos respectivos tenemos cuentas por cobrar mayor de 18 meses con un monto de 14 mil soles mayor a 12 meses con 3 mil soles mayor a 9 meses no tenemos nada a 6 meses tampoco mayor a 3 meses tenemos 22 mil soles mayor a un mes tenemos 35 mil soles y menor a un mes tenemos 131 mil soles tenemos un total de 201 mil soles primero vamos a identificar con qué monto vamos a trabajar para realizar nuestro asiento contable como nos dice que la provisión de cobranza dudosa se va a realizar para las cuentas por cobrar con una antigüedad mayor a un año entonces vamos a tener que trabajar con aquellos meses que sean mayor a un año entonces para ello vamos a trabajar con las cuentas por cobrar que son mayor a 18 meses y mayor a 12 meses entonces aquí tenemos un total de 14 mil más 3 mil tenemos un total de 17 mil soles con este monto es que vamos a trabajar ahora vamos a identificar las cuentas contables con las que vamos a realizar nuestro asiento para ello vamos a utilizar la cuenta 68 que es la cuenta de evaluación y deterioro de activos y provisiones la 68 41 que es la estimación de cuentas de cobranza dudosa la cuenta 19 que es la cuenta de estimación de cuentas de cobranza dudosa y la 19 11 que son las facturas boletas y otros comprobantes por cobrar ahora para realizar el destino vamos a emplear las cuentas 94 y la cuenta 79 la cuenta 94 son los gastos administrativos y la 79 son las cargas imputables a cuenta de costos y gastos ahora nos vamos a ubicar en la cuenta 68 y aquí en el lado del debe vamos a colocar los 17 mil soles en la cuenta 19 en el lado del haber y vamos a abonar estos 17 mil soles este sería el asiento por la provisión ahora vamos a realizar el asiento por el destino vamos a cargar los 17 mil soles a la cuenta de gastos administrativos y lo vamos a abonar a la cuenta 79 ahí tendríamos el asiento por el destino de esta manera hemos realizado un asiento por la provisión de cobranza dudosa de las cuentas por cobrar hasta aquí llegó el vídeo te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones y o y Gracias por ver el video.